Luego de que al sistema de emergencias 911 se reportara un incendio en un comercio ubicado sobre el periférico Luz Echeverría Álvarez, en su cruce con la calle 5 de febrero, alrededor de las 15 horas, el cuerpo de bomberos de las tres estaciones de la ciudad continuó con las maniobras hasta el cierre de esta edición cerca de las 5 de la madrugada, extendiendo las maniobras por más de 14 horas. Al menos, 5 camiones cisternas y 3 pipas que iban y regresaban cargadas con agua y cerca de 40 elementos fueron los que combatieron el siniestro que se reanimaba con el pasar de los minutos, el cual hacía más difícil su control. En comentarios del capitán a cargo, se estima que las maniobras terminarían cerca del mediodía de este jueves para tener liquidado al 100% el fuego generado por un aparente cortocircuito, aunque las causas no han sido confirmadas confirmadas aún. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias.